Música Y tan pobre de allá con quien te andará rodeando Me siento que no me engañas, por eso no buscamos Vengo a decir que me da a tomar Por ti preguntar Vengo a decir que me da a tomar 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 ¡Vamos! 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 Camino de miama ¡Vamos! 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 en donde está porque me lanzaba llegando y agrandeciendo en San Guayor y vos así va a medir a todos